¿Qué pasa en el cúmenos? Soy Rayo, coño que raro lo he dicho todo Soy Rayo, estamos aquí en un capítulo en directo de God of War Ascension Mira, tú miras los botones En directo, ¿vale? Bueno, nos quedamos por aquí Tengo que buscar los ojos de la verdad Voy a intentar decir una cosa calmada Porque ya estoy viendo que me estoy acelerando Bueno Lo que quería decir era que Como sabréis en el capítulo anterior de Sleeping Dog Dije que Que quedaba poco para terminar Pero me pasé Un poco diciendo que quedaban 8 o 9 capítulos Yo lo pensaba, sinceramente yo lo pensaba Pero el otro día Perdona que me estaba dando un Un itus Yo también pensaba que quedaban 8 o 9 capítulos Pero resulta que el otro día estuve grabando Vale, estuve grabando Y resulta que ya grabé el episodio final O sea que solamente quedaban Un par de misiones Que es bastante larguitas Lo tengo grabado en dos vídeos El primer vídeo es de 20 y algo minutos Y el segundo vídeo es de El segundo vídeo es de 32 minutos Pero dura 32 minutos porque es el final del juego Vale, entonces había pensado que como quedan dos No sé, subirlo Mañana creo que es domingo Domingo día Domingo día 7 Si no me equivoco Domingo día 7 Subir el episodio de Living Dog El primer episodio Y el lunes Subir el final ¿No? O si no sería Si veo que no me No ha construido ningún imprevisto O mi ordenador no me ha troleado Como me ha hecho muchísimas veces Lo subiría entonces Ey, que me está haciendo daño Lo subiría el lunes, ¿vale? Entonces en vez de subirlo el domingo Lo subiría el lunes No lo sé Ya, depende como mi ordenador me trate Depende como mi ordenador me trate Lo subiré un día O lo subiré otro, ¿vale? ¿Cómo se ha bajado? Ah, jodido Estoy confuso, vale Vale, eso por ahí Bueno, mejor dicho Dejadmelo en los comentarios Que día os apetece más Porque a lo mejor el domingo Como dice, estáis más ocupados O el domingo veis otros vídeos Y yo sinceramente no sé lo que hacéis Entonces, pues Ey, ¿y esto? Un imagen tallada de Poseidón Que se supone brinda protección en el mar Acaba el juego para utilizar este objeto Vale Lo encontré sin querer Pero de puta madre Bueno, como estaba diciendo Eso, ¿no? Vosotros pues me decís Rayo, el lunes Pues rayo, el domingo Para ello no lo subas ¿No? Lo que vosotros queráis Rayo, tranquilízate Que se te va la voz Y hablas muy rápido La gente no te entiende Vale Eso por ahí, ¿vale? Yo te voy a decir que la verdad Que el juego me ha gustado Me ha gustado el juego bastante Y al final Me ha gustado bastante ¿Vale? Me gustaría que lo miréis Que lo miréis ¿Vale? Deja de decir Vale, deja de decir Vale, no quiero Déjame en paz Bueno También decir que Claro, ¿os vas a pasar por ahí? Ahí va También te voy a decir que Ya tengo grabado Un par de De episodios ¿Vale? De ¿Cómo se dice esto? De lo de Ahora no me acuerdo de la serie Yo me tengo que juntar las cosas Porque se me olvidan un montón Juegos de mi infancia ¿Vale? Ya dije hace bastante tiempo Que iba a hacer esta serie O sea, voy a traer los juegos Que yo jugaba en mi infancia Que gracias a Dios Pues He podido recuperarlo Por temas de Por temas de De emuladores Que existen y tal Y una cosa que verdad Que agradezco mucho De esta época De los ordenadores y tal Porque coño Puedes jugar a juegos Que tú jugaste en tu época De pequeño ¿Vale? Entonces Me gusta muchísimo Esta idea De poder jugar Juegos de mi infancia Y traeroslo ¿Vale? Voy a hacerlo De dos maneras ¿Vale? Por favor Esto si que de verdad Necesito Que en los comentarios Me lo digáis ¿Vale? Mira Voy a hacerlo de dos maneras ¿Vale? Juegos Por ejemplo Juegos de PS1 ¿Vale? Yo he jugado muchos juegos de mi infancia Que son de PS1 ¿Vale? Esos juegos No todos los voy a traer O sea Voy a traer Lo que voy a traer Mejor dicho Lo que voy a traer Mejor dicho Vale Se me ha olvidado leer eso Lo que voy a traer De PS1 ¿Vale? Voy a traer un vídeo Que no va a ser en directo O si será en directo La verdad es que no lo sé Voy a decir si será en directo Pero contando cosas de mi infancia ¿Vale? O sea Que sentí al jugar Como conseguí jugar Como el juego llegó a mi Y esas cosas ¿Vale? Eso es lo que voy a explicar Más o menos Lo del juego de mi infancia ¿Vale? Otro juego En los de Play 1 Pero solamente haré un gameplay De ese juego ¿Vale? Solamente haré un gameplay De ese juego Y ya no volveré más Solamente explicaré exactamente Dónde lo conocí Cómo lo conocí Qué sentí con los juegos de pequeño Y qué significa ese juego para mí Eso es lo que voy a explicar En los juegos de PS1 O otro juego ¿Vale? Porque más que nada Porque los de Play 1 Posiblemente en un futuro Los traiga al canal O sea Un walkthrough Guía O lo que sea Entonces por eso Lo de PS1 Lo haré así Lo haré en plan De que traigo uno Lo veis Si os gusta bien Si no os gusta Pues lo tendré En el próximo Hacer lo mejor Y ya está Y no traer No traer más de ese juego A ver ¿Esto qué es? ¿Eso señor ¿Qué hacéis? Muy grande Ese tranquilo gigante Capturado en la sanguinaria Isla de los letrigones Guía a los navíos Que llegan aparte La hueva marina Vale Voy a seguir explicando ¿Vale? Y ahora Voy a explicar Los juegos más antiguos De la PS1 ¿Vale? Estoy haciendo lo de la PS1 Porque Por eso ¿Vale? Porque Puede ser que en un futuro Los traiga al canal ¿Vale? Juego antes De la PS1 Diréis ¡Hostia rayo! ¡Qué viejo eres! Oye Tengo 23 años No soy tan viejo ¿Vale? Pero a veces me lo siento Vale Ahora lo explico Después de esta presentación ¿Vale? A ver Vamos a ver ¿Qué ocurre? Porque ese gigante ¡Madre mía! ¡Ey! Mira Ese es el Solo los cobardes Se ocultan orcos Maquita de la boca Sabes que soy Una de las furias Que forjó tu vínculo Me hubieras matado Antes de que hablara Pues habla ¿Qué te ha conducido A traicionar A los tuyos? Tú espartano La injusticia De tu juramento Me hizo dudar De ellos Será posible Que incluso Tras haber sufrido Tanto No sepas ¿Por qué Te eligieron? ¿Por qué Te necesita bares? ¿Por qué Te siguen necesitando? Habla claro Eso coño Que lo tienen Bien El dios De la guerra Lleva años Conspirando ¿Por qué se quitan Las letras? No entiendo Decide la unión Del dios De la guerra Y la reina De las furias Hola, hola Se la trincó El tío bien Toma Y Pero tuvieron a ti Un tirillas Pero solo fui Una decepción Para él Mis madres Me salvaron Ah, tiene más de una Me cargaron Mantener los juramentos Vale, son Contras de cuatro furias Aunque era Una gran carga Estaba decidido A ser útil A aquellas Que decían Amarme Pero tú Gratos Fue la misión De tu vínculo La que me hizo Cuestionar Las acciones De mi familia Coño Ya veo, ya veo No entiendo Eso Eso es El gigante Donde le clavan A gigante La gente Consejo a Aleceia Fue ella Quien me reveló La conspiración De Ares Para destronar A Zeus Pero necesitaba Al guerrero Perfecto Ares te modeló Para destruir Los muros Del propio Olimpo Ares Destruye a mis enemigos Y mi vida Será tuya Para que solo Le pertenecieras A él Ares y mi madre Diseñaron Tres misiones De sangre Verter la sangre De tus enemigos La sangre De inocentes La sangre De los El pasado Pasado está Orcos Un pasado Que deseas Rectificar Y así lo haré Sin la ayuda De una furia Pues estoy Lo único furioso Aquí Vale Como veis Estoy callado Porque La presentación Como os he dicho Cuando estén hablando Vean Ahora mismo No están hablando Puedo hablar un poco Porque No quiero tampoco Joderos Porque Sé que también Lo veis Veis por la historia El juego Vale Y tampoco quiero Tampoco quiero Como está hablando Ponerme a hablar Que ya lo he hecho En vídeos anteriores Cosa que no volveré a hacer Mira ya hemos vuelto A la actualidad Donde empezamos En el primer episodio Ya parece que ya Lo de dos semanas antes Ya ha pasado Y ahora ya hemos vuelto Al Cuando Os acordáis Que en el primer episodio Le hincamos la espada A una furia Y acabo Incluso dos semanas antes Pues ya va a ver Ay, 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 ay Espérate, espérate, espérate Joder Es que me juego a otro juego Y me confundo un montón En el momento este de esquivar A ver Espera, espera, espera A ver Rayo letal Vale Eh, bueno Ahora sí voy a explicar Lo que Justamente lo que estaba diciendo Eh, voy a intentar Eh, compaginar Hablar Con, pelear Contra estos hijos De la gran perra Eh, vale Como estaba diciendo Eh, vale Lo de PS1 He dicho que como lo voy a traer Algunos lo voy a traer Al canal Que solamente lo traeré Lo veréis Os contaré cosas Sobre el juego Y esas cosas Y punto, vale Ahora voy a contar Lo que os iba a decir Lo otro que os iba a decir Es Eh, vale Traeré juegos más Más antiguos De la PS1 Diré Voy a decir todo lo mismo Diré que soy muy viejo Pero Tengo 23 años O sea que soy Un jovenzuelo Un jovenzuelo Y Estos juegos Vale Eh Los traeré Igual como lo de la PS1 Os explicaré Que significaron para mi Y esas cosas Vale Y Y os pediré opinión Porque mira Hay unos juegos Bastante muy entretenidos Vale Eh, por ejemplo Uno, uno de ellos Si lo voy a traer entero Porque Van a hacer una remasterización Y quiero que veáis el juego Porque ese juego La verdad que significó mucho Para mi En aquel entonces Eh, vale Y lo veréis Cuando lo traiga Eh Eh, que más Eh, y algunos juegos De esos Eh, son muy divertidos Y son muy difíciles Y podéis verme Perder los nervios Y descojonaros ¿Vale? Eh, o también Os podéis interesar Y me podéis decir Oye Rayo Pues podría seguir trayendo Porque me ha gustado el juego Bla, 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 bla Entonces yo cojo Y lo traigo ¿Vale? No importa Sabéis que a mi Si os gusta Eh, vamos Para el canal Que lo traigo Pero del tirón No es Tiene sangre ¿Vale? Pues esta es la cosa Que quería explicaros También tengo que decir Que he hecho los cárculos Con el culo Y estos Estos los estaré subiendo El domingo Así que Estos los estaré subiendo El domingo Así que claro Eh, los capítulos De De Sleeping Dog Eh, lo traeré El El lunes Si o si Porque coño Es que Lo vuelvo a decir He contado Eh, muy mal Eh, yo Coño, coño Yo lo estoy grabando El sábado Y yo Estoy No sé, no sé Desde que dejé trabajar No sé en qué jodido En qué jodido Día vivo Y pensaba que hoy No era No era sábado Eh, claro Y me he hecho Las pichas un lío Me van a matar Porque estoy hablando De temas que quiero Me van a matar Ya van a matar Bueno Me tengo que decir Que este capítulo Lo voy a hacer un poquito breve Porque eso mismo Lo quiero imaginar Para el tema de explicación Eh, pero Los 20 minutos No lo quita nadie Eh, tema de explicación De esto De, de cómo lo voy a hacer Porque el lunes Ahora se lo voy a decir bien El lunes Voy a traer, eh, eso El Sleeping Dog El primer capítulo El martes Lo voy a traer seguido, ¿vale? El martes voy a traer El episodio El lunes voy a traer El penúltimo capítulo El martes El último episodio Y ya el miércoles O el jueves Ya voy a empezar a traer Lo de juegos de infancia Porque he dicho mucho tiempo Que lo iba a traer Y no lo he traído, ¿vale? Entonces Pues lo voy a hacer así ¿Ok? Ahí todo Así os gusta, ¿no? Vale Después de esto también Pues intentaré Traer algo Algo de terror Porque ya sabéis que El suscriptor Rubén G.C. Más que nada Me dijo que subiera algo de terror Que también me lo ha dicho Me lo dijo en unos cuantos vídeos Y siempre estoy pidiendo Siempre estoy pidiendo Opiniones De cosas que os gusta Que quiere que haga Y... Y bueno Me gustaría pues eso Pues ya que me lo ha pedido Pues traer algo de eso ¿Vale? También tengo que decir Mi ordenador está un poco hecho polvo ¿Vale? Soporta algunos juegos Pero otros exactamente no ¿Vale? Entonces pues por eso Muchas veces digo Que voy a traer una cosa Y pues lamentablemente No la puedo traer Porque mi ordenador está Como he dicho Hecho pecho Pecho mierda Y bueno Espero Que pueda comprar uno pronto Si puedo Pero... Ahora mismo No es posible Pero a lo mejor En un futuro Espero que cercano Puedo ¿Vale? Vamos a matar a este bicho Que ya he hablado mucho Ya he hablado mucho Y ya he hablado mucho En plan serio Porque me gusta a mí hablar Aquí en cachondeo Y estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Perdida de mierda No me toques No me toques los huevos No me toques los putos huevos Perrito de mierda Espérate Te estás Te estás pasando Me estás Más obligado Más obligado Más obligado Pero a todos los Mío Super Saiyan Hostia 94 Espérate 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 No tío Me ha quitado Mierda tío Joder No 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 Uy Ven aquí Anda No 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 tío Que he hecho eso No mierda Gasta toda la magia Gasta toda la magia ¿Por qué? ¿Por qué? Toma 229 Con esto Con esto Te haces Todas Bueno Estas todas ¿No? Porque Coño No tienes magia No tienes magia ilimitada ¿No? Pero Con esto te haces Es un montorazo de... De esto de combo Mira, me hizo el 248 Que está bastante... Bastante bien Ya se me han quitado Está bastante bien Ven aquí, vení aquí, guapo Vení, vení, vení Toma, me quería pegar con el martillo Al final le he metido... Al final le he metido yo Ven aquí, anda Ven aquí Que tienes... Que tienes mal la cabeza Como que el día la vas a perder Es por el día Toma, cabrón Toma, toma, toma Toma fuego, batí A tu puñetera, madre Llévalo un poco que pasa frío Por la noche te parto por la mitad Porque sí, porque soy así Porque soy así Vale Aquí Vale Aquí hay que romper algo Con el amuleto Es que claro Si no me lo señalas, tío A ver, habrá que venir aquí, ¿no? Aquí, perfecto, vale Si no me lo señalas, Kratos No sé si hay que arreglarlo Sí, sí, hay que arreglarlo Digo, no creo que se tenga que romper Porque si se rompe más de lo que está Yo creo que pasa algo malo Lo que no entiendo Lo que me parece un poco Un pequeño fallo ¿Vale? Es que supuestamente esto ya es Electroidad O sea que cuando ya volvimos atrás Esto ya ha terminado, ¿vale? Entonces ahora Supuestamente esto Ah, mira, hay aquí algo Vamos a leerlo Estoy en un registro Escriba de Hecatón Kiro Estoy perdiendo el juicio Antes Ares ha perdido El consejo de la furia Alecto Soy tan desarmado Que con sus propios hijos El dolor de orcos Resona en mi cámara ¿Vale? Vale, o sea Supuestamente ya Llegamos a la parte Donde Kratos se liberó Y donde Matamos a la primera furia Si no me equivoco O algo de eso Yo creo que era una furia Creo que sí Que fue la que nos engañó Con sus tetas Y Hipnotizadoras Y ahora Y la matamos Me parece que Entonces ya Nos ha contado Cómo Kratos llegó hasta aquí O cómo lo liberó Orcos Mejor dicho Espérate Vamos a ver qué ocurre Es Hércules, ¿no? Porque esos son un espartano Bueno, yo también soy un espartano O soy Kratos No yo, sino Kratos ¿Qué pasa, Kratos? ¿Cómo tal? ¿Cómo lo llevas? Te he observado En lo largo de los años Vi los signos cuando No eras más que un niño Ni siquiera la pérdida De tu hermano Te hizo abandonar La tragedia no hizo Sino mejorarte Perfeccionaste tus habilidades Y ahora Gratos Has alcanzado La grandeza Tengo un pene enorme Nos has servido con honor Nos has traído la gloria Y hoy Te has ganado un lugar Entre nosotros Como el mejor general Que Esparta haya conocido ¡Pantada! ¡Esto es esparto! Vamos, ha sido Sí Que hay algo Que valoras más Que la ambición Sí Ha sido totalmente This is Esparta Vamos Con dos cojones Esto ha sido This is Esparta Pero vamos En toda regla Vamos a abrir esto Que coño Con la tontería El puto bicho ese De antes Me ha quitado un montonazo De toques Como que dice Vale ¿Por qué me ha quitado Un montón de toques? Porque últimamente Está jugando Eso coño No es Justamente está jugando Ahí va Otra vez He hecho lo mismo Hostia Que esto es veneno Estarte de ahí Loco Que eso parece Firey Del veneno Coño Bueno Como estaba diciendo Ya se me ha quitado Pero completamente Vamos Así que como estamos jugando Estos jugando Otros juegos El tema de esquivar Y eso Pues yo Te lo juro Que pierdo Pero totalmente Le doy botones Mira Al tirando botones Hostia Hostia Voy para allá Voy para allá Voy para allá Uy Mira Tú qué Haciendo toles ¿No? Haciendo Haciendo toles Tú tienes Muy poca vergüenza Tú tienes No me pongas Los pezones en la espalda Porque tú sabes Uno tiene sentimiento Uno tiene sentimiento Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En serio Era una tía Urrara Que tiene Te voy a matar Te voy a matar Para que me has caído mal Toma Justamente Apoyamiento de Empusa Matar a una Empusa De esta forma Te lo tocarás siempre Orbes mágicos Vale, vale De puta madre La verdad es que Mejor porque Últimamente Orbes mágicos Para que te lo den Eso Cuesta fuego Pero, pero, pero Fuego, vamos Vamos a subir ahí arriba Yo sé que eso Hay que arreglarlo Por cojones A ver Eso Eso tiene que haber Una manera de arreglarlo A mí A mí no me engañen, tío A mí no me A mí Vale El tío Ha quedándose Ha quedándose la pela Muchísimo Pero de todas maneras No hay que tirar para acá Hay que tirar para acá Porque, coño Aquí está esto Vale Subimos por aquí Ahora, lo que yo digo Que está un poquito mal hecho Es el tema de Cuando empecé el juego Cuando empecé el juego ¿Cómo se dice esto? No tenía las demás armas Estas No tenía estas armas O sea Eso significa De que Coño Aunque Sea como quien dice Un spoiler Debería salir Debería ¡Hostia! La he tirado para abajo Debería de De salir Por lo menos que tenías esas armas Porque si no ahora Se ve un poco Un poquitín Un poquitín falso De que de repente Ahora tengo lo de De repente Ahora tengo lo de Lo de Ponerlo todo bien Y estas cosas Vale, sé que no te pueden hacer Esos spoilers En el juego No va a empezar Pero no sé De repente no tenías Y ahora de repente Empiezas el juego otra vez Y si lo tienes todo ¿No? No sé Es un poco Es un poco extraño Es un poco extraño Me ha curado porque No, no Mejor me voy a ir con vosotros Y luego me curo Porque, madre mía Porque vosotros sois Unos cachondos Pero, pero, pero Unos cachondos A ver A ver A ver, dejadme en paz Que estoy Quieres reventar en la cabeza A vuestro compañero A vuestro compañero Que son insectos Y no me dejáis No me dejáis en paz Y ahora este tengo que cogerlo así Meterle aquí Ah, vale Que, que Coño, ahora los mato Los mato súper rápido Con la Con la espada esta Yo pongo que porque está a tope Ahí, han usado un poquito Hemos usado un poquito también Las otras espadas Porque, coño Siempre uso la misma Y, coño Todas son buenas La verdad Ostia, ostia, ostia Nunca había subido esta entera Como mola, tío Como mola Toma, toma Ahí, ahí, ahí Rayo Que soy rayo A ver Vamos a activar Vamos a activar esto Vale Vamos a A esto A recuperarlo A regenerarlo Coño Eso parece Dios mío O sea, está poniendo bien Joder Eres un, vamos Un arquitecto Claro, eres un arquitecto Madre mía Madre mía Madre mía En serio Esto ya estás construyendo Ya con el amuleto de Uroboros Estás reconstruyendo una puta ciudad A mí no me jodas, eh ¿Eso qué es? Ah, vale Que tengo que Tengo que tirarme ahí como un delfín, ¿no? A ver, lo sé Yo me tiro para abajo Y, eh Tiro para acá Vale Perfecto, vale, vale Es fácil Que me hagan como la otra vez Esa que ¿Qué ha pasado? Me he coñado, ¿no? Me he coñado Pero vale, ya me he muerto Pero, pero vamos Pero ya Bueno Voy a saltar Los pocos metros que me quedan Y voy Voy a quitarlo Porque he dicho que quería hacer breve En este vídeo Para más que nada Para explicar justamente eso Para explicar Todas estas cosas del Del De la PS1 Y esas cosas Y me gustaría Que Kratos no se cayera Y que Que Kratos no se cayera Y que vosotros me comentarais Me escucháis ahí los comentarios Eso Si os parece bien Si os gusta más una cosa Si os gusta más otra Y todo eso, ¿vale? Eso por ahí, ¿vale? Otra cosa que también os quería decir es Que se acabo de olvidar Bestialmente A ver Vamos a tirarnos así En plan En plan que Kratos El tema este De saltar Kratos En serio Te lo juro Te lo juro Que es fatal Los creadores Yo lo he intentado una vez más Y si no lo voy a quitar Porque me puedo pegar aquí Cinco minutos Me cago en la puta Que no es tan difícil Pero es que no se ilumina El problema es Que yo hago así Mira Ahora se ilumina este Kratos da vuelta Mira, ya la ha liado Bien, bien, bien Ya la ha liado Ya la ha liado Ya la ha liado Mira, lo he intentado una vez más Y si no Ya de verdad lo quito Pero es que El tema este de saltar En serio Te lo juro Lo han hecho Lo han hecho muy, 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 muy mal Muy mal Porque Como, mira Coño, mira Ahora me sale alguien Para dejarme en ridículo Pero si os fijáis Mira, yo salto ¿Vale? Se ilumina Le doy Salto Se ilumina Salto Salto otra vez Y ¿Ve? No se engancha No se engancha Entonces Lo, no sé Lo único que puedo probar Lo único que puedo probar Es Esperar a girar un poquito más Que a lo mejor es eso Que es lo que voy a intentar ahora A ver Kratos Es que Si no me El vídeo de God of War No me muero Un montón de veces O me caigo un montón de veces Te juro Te juro Que no soy feliz Te juro que A ver Aquí Que va Que no se engancha, tío Que no se engancha Bueno Lo voy a dejar aquí Porque si no me voy a morir Un montonazo de veces Y bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Todo este episodio Que me contestéis en los comentarios Todo eso que he puesto Que like y favorito Ayudas muchísimo De verdad Si ves mis vídeos Y me das like Y lo ves Sinceramente Que sepas que lo agradezco muchísimo Pero si no te importa Coméntame lo que sea del vídeo Que está muy bien O que no te ha gustado Que te ha gustado Que no te ha gustado Lo que tú quieras Y si puedes responderme Las preguntas que he dicho Pues mejor todavía Pero si no queréis comentaros Igualmente agradezco Agradezco muchísimo Que veáis el vídeo Y que me sigáis Y todo eso De verdad De corazón Gracias a vosotros Y a los que os suscribís Y me dais likes Y visitas Y comentarios Sigo aquí por vosotros Sinceramente Porque Porque sí Y nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Like y favorito Ayuda muchísimo Y nada Siempre te voy a decir Que Cuando estéis viendo este vídeo El lunes Traeré el Lipindo Y el martes El final del Lipindo Y nada Hasta otra Hasta otra